No tengo, no tengo conversación Que no se haya meditado Al menos 30 segundos Adentro en un baño Tiempos de conclusiones extrañas Te habré parecido Para desde lo profundo Dime si también te gusto Hace rato que se acaba El trago Quedan muy pocos bailando La excusa para decirte Vamos a comprarlo al grifo Con sus luces que no me prenden Y tu pelo de colores Los precios que aún no entiendes ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Y haz los noyos, procura que besas Que enciendrán los puntos, todo lo que nos volviera Pensa en vos atrás, se escapando No hay nadie más en el plano No hay nadie más en cualquier desastre fue planeado Te abro los ojos y estás sentado Al otro lado del cuarto Nunca hemos hablado Pero felizmente tengo Temas de conversaciones buenas Muy bien ensayados Me encargado de aprender a llevarme muy bien, muy bien Con mis manos y un reflejo de eso que nunca tendré Tal vez no haya falta otra vez Lo que me hace falta es entender Todo lo que me cuentas 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 Me he cansado de mirarte Sin saber muy bien que Que es muy tarde